Anoche se iniciaron las semifinales de la Copa Sudamericana de Clubes en la Arena Corinthians en Sao Paulo. Más de 30 mil personas asistieron a la victoria del visitante independiente del Valle del Ecuador, que sorprendió con un altísimo rendimiento al Corinthians. Los dos goles del equipo ecuatoriano fueron obra de Gabriel Torres, el delantero panameño que jugó el Mundial del 2018. Abrió la cuenta al minuto 44 en un gol que fue luego convalidado mediante la asistencia del VAR. Y el segundo gol de Torres llegó a los 25 del segundo tiempo. Independiente del Valle que fue finalista de la Libertadores en 2016, continúa derribando rivales de gran talla en el continente. El 2016 dejó del camino a Boca y a River y en esta Sudamericana eliminó Independiente en cuartos y está cerca de hacerlo con Corinthians en semis. Hoy juegan Colón de la Argentina contra Atlético Mineiro, la revancha de Independiente del Valle y Corinthians. El próximo miércoles 8 y media de la noche en el Estadio Atahualpa.